Ese sentimiento, sensación llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón Chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo A, 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 empieza la fiesta A, 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 que hacemos las estrellas A, 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 empieza la fiesta A, 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 que hacemos las estrellas Peinarse y maquillarse Los nervios a flor de piel Es en el escenario Donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón Chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo A, 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 empieza la fiesta A, 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 que hacemos las estrellas A, 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 va a empezar la fiesta A, 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 que hacemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar, cada corazón que me llegue a escuchar Nuestros sueños hacerlos realidad, si me alcanzar, prepárense, yo va a empezar Las luces, la música será la clave, aplausos, nuestra voz Ah, 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 empeza la fiesta, ah, 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 ya hacemos las estrellas Ah, 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 empeza la fiesta, ah, 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 ya hacemos las estrellas